Tenemos un cuerpo que está en la posición 3 metros y se mueve hacia la derecha a una velocidad constante de 8 metros Me piden la posición al cabo de 10 segundos y la distancia recordada en ese tiempo En este caso tenemos un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad es constante ¿Vale? Y es un movimiento en un solo eje El sistema de referencia es fundamental Fundamental Yo considero que el sistema de referencia tiene aquí un 0 Para la derecha es positivo Todo lo que se mueve para la derecha es positivo Y lo que se mueve para la izquierda es negativo Y tengo Me dice que la posición inicial son 3 metros ¿Vale? Y la velocidad de 8 metros por segundo Entonces me piden la posición al cabo de 10 segundos Introducción de fórmula Yo intento hacer los ejercicios Introducir la teoría Conforme voy haciendo los ejercicios En un movimiento rectilíneo uniforme El espacio final es el espacio inicial Más la velocidad Por el incremento de tiempo ¿Vale? Muchas veces te encontrarás esta fórmula así ¿Por qué se considera? El delta t es el incremento de tiempo El final menos el inicial Incluso te la puedes encontrar así Porque se supone Que el tiempo inicial siempre es 0 Bueno, eso no siempre es así Pero bueno Entonces yo puedo poner Para saber la posición al cabo de 10 segundos Pues uso esta fórmula La posición final Es igual a la posición inicial Que son 3 metros Más la velocidad que lleva Que son 8 metros por segundo Por 10 segundos Esto me da 83 metros Está claro que si recorre 8 metros cada segundo 8 por 10 son 80 Más 3 que empezaba Al final acaba los 83 metros Ahora la pregunta es ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? La distancia que recorre en ese tiempo Se llama desplazamiento Puedes ponerla como incremento de X Sería La posición en el instante 10 Menos la posición en el instante 0 En el instante 10 O 63 metros En el instante 0, 3 O sea que recorre 80 metros ¿Vale? Es fácil ¿Vale? Primer error No lo estás haciendo conforme yo lo voy haciendo Solo estás mirando Yo te aseguro que yo he visto Millones de Partidos de fútbol Del Madrid Y yo no juego como Cristiano Ronaldo Jueves Y ahora si te paras Y lo copias Estamos perdiendo el tiempo Yo no estoy Tú Yo a mí me da igual Pero tú no estás Y lo que Esкой Yo no estoy